Konnichiwa. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en este video también. Seguimos aprendiendo juntos. Hoy vamos a aprender MAMIMUMEMO Con consonante M MAMIMUMEMO MAMIMUMEMO Consonante M más vocales M más A, MA M más I, MI M más U, MU M más E, ME M más O, MO MAMIMUMEMO Como siempre vamos a ver uno por uno. Vamos a escribir juntos. Ok. Vamos a comenzar. Ahora vamos a ver cómo se escribe ma, ma de ma, mi, mu, me, mo, ma, 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 se escribe uno, dos, tres, ma, otra vez, uno, uno, dos, uno, dos, tres, ma, uno, dos, tres, ma, uno, dos, tres, ma, uno, dos, tres, ma, uno, dos, tres, ma. Ahora vamos a ver cómo se escribe mi, mi de ma, mi, mu, me, mo. Se escribe así, uno, uno, dos, mi. Otra vez. Uno, uno, dos, mi. Mi, uno, dos. Mi, uno, dos, mi. Mi, uno, dos, mi. Uno, dos, mi. Ahora vamos a ver, mu, mu de ma, mi, mu, me, mo. Mu. Así se escribe. Mu, uno, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, tres. Mu. Otra vez. Seguimos. Uno, uno, dos, tres. Ya está. Ya está. Mu. Seguimos. Uno, dos, tres. Mu. Uno, dos, tres. Mu. Mu. Uno, dos, tres. Mu. Uno, dos, tres. Mu. Uno, dos, tres. Mu. Ahora nos toca ver cómo se escribe me. Me. Me de ma, mi, mu, me, mo. Me. Me. Me se escribe así. Uno. Uno. Me. Ya está. Me. Otra vez. Tres, uno, uno, dos. Me. 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 Seguimos. Uno, dos, me. Me. Uno. uno dos me uno dos me uno dos me uno dos me me ahora vamos a ver cómo se escribe mo mo de ma, mi, mu, me, mo 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 se escribe así uno uno dos uno dos tres mo otra vez uno uno dos uno dos tres mo uno dos tres mo 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 Bien, entonces ya está, ma, mi, mu, me, mo, ma, mi, mu, me, mo. Muchas gracias por acompañarme, como siempre, nos vemos en los próximos videos también, seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos,ありがとう.